Hola niños, ya estamos en nuestro último día, día jueves, ya, de esta semana de abril. Nosotros hoy día vamos a trabajar y vamos a repasar en las formas o figuras geométricas. Yo acá tengo un libro con formas geométricas, ya. Comenzamos con la primera forma, que es una pelota. ¿Qué forma tendrá una pelota? Forma de círculo, ¿verdad? Luego acá tenemos, por ejemplo, bloques, ¿verdad? Y estos bloques que están acá tienen forma de cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos un velero que las velas de este velero tienen forma de triángulo, ¿sí? Y así hay muchas otras formas más. Pero hoy vamos a estudiar la forma de los cuadrados o elementos que pueden ser cuadrados. En este caso, por ejemplo, tenemos la caja de regalo, un cuaderno, un cojín, una caja de payaso, ¿cierto? Y nosotros en nuestra casa igual podemos encontrar elementos cuadrados. Por ejemplo, en este caso, y acá también tengo un cojín. Y el cojín tiene forma de cuadrado. Se llama cuadrado porque tiene cuatro partes o cuatro extremos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya de ahí viene su nombre de cuadrado. ¿Y qué van a hacer ustedes con el cuadrado? Van a trabajar en esta hoja decorando este cuadrado con los elementos que ustedes también tengan en su casa. Papel, papel de diario, semillas, porotos, lo que ustedes tengan y lo van a decorar. Luego, en esta parte, que está acá abajo, van a recortar elementos cuadrados o van a... También pueden anexar una hojita blanca y van a pegar elementos cuadrados que ustedes encuentren en revistas o pueden dibujar elementos cuadrados y los pegan acá también, ¿ya? Y esa es una de las tareas del cuadrado. Y la segunda tarea de esta figura es que en esta hoja pinten, en este sector, sólo los elementos que tienen forma cuadrada. Acá hay varios elementos, pero sólo tienen que pintar los que tienen forma cuadrada. ¿Sí? Eso es con la figura geométrica. Luego de eso, vamos a trabajar en lo que se refiere una vez más a nuestro cuerpo, ¿ya? Yo acá tengo una lámina bien grande, ¿cierto? Esta lámina que está acá y en esta lámina tenemos una niña y un niño. Cada uno de ellos tiene diferentes partes, ¿ya? Ahora, en esta lámina ustedes pueden ver de que el niño, en este caso, me van a esperar un poquito para que pueda doblar bien la hoja y yo les pueda mostrar bien. En este caso, al niño le muestran sus orejas, boca, cuello, codos, manos, tobillos y dedos de los pies. A este otro lado están ojos, nariz, lengua, hombros, muñecas, dedos, rodillas y pies. ¿Sí? Tanto en una niña como en un niño se pueden ver ambas partes. En el caso de la niña acá destaca cabeza, tronco, ¿qué es esto? Trabajo, piernas y brazos, ¿ya? ¿Y qué van a hacer ustedes en su lámina de trabajo? Que está acá. Yo voy a nombrar y colorear las partes del cuerpo e indicar la función de cada parte del cuerpo. Acá me muestra cabeza, cuello, mano, tronco, brazo, pie y pierna. Entonces voy a nombrar, escribir la parte del cuerpo y la función, ¿ya? Voy a nombrar, escribir la parte del cuerpo y ¿para qué me sirve? Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Así que eso es chicos. Esa es la clase de hoy, la última clase del día jueves, ¿ya? Y para mañana viernes no tenemos clase, pero sí va a haber una sorpresa y un pequeño video que yo les voy a dejar más adelante, ¿ya? Así que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, chau, chau.